Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Cuál es el tiempo de la esperanza? La esperanza me promete un futuro que pretende apartar lo que me disgusta del presente. ¿Cuándo surge el deseo por sentir esperanza? Cuando resisto lo que soy o lo que vivo y busco aliviar o protegerme de mi disgusto autoengañándome. ¿En qué situaciones me resisto a lo que soy o a lo que vivo? ¿Cuándo soy infeliz? ¿Cuándo no surge el deseo de esperanza? ¿Cuándo me siento bien conmigo mismo y con lo que vivo? ¿Con qué me identifica la esperanza? Con la promesa de un hecho ilusorio que acontecerá en un tiempo en el que no existen los hechos, el futuro. ¿Cuándo suspendo la generación de esperanza? ¿Cuándo siendo honesto conmigo mismo, dejo de autoengañarme, buscando consuelos futuros para evitar el presente? Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente. Practica la atención a la sensación presente. Arran a la sensación presente. Gracias por ver el video.